Y cerramos con la magia del teatro musical, ¿saben por qué? Porque regresa Missy Producciones, con la obra El Compositor de Sueños, original de Juan Mondragón y Felipe Salazar. Esta puesta en escena nos lleva al regreso al teatro musical clásico, donde volverán al escenario 22 niños y niñas y adolescentes característicos del tradicional musical navideño de Missy. Para un total de 40 artistas en escena, una orquesta conformada por 14 músicos bajo la dirección del maestro Ricardo Jaramillo y que ya abrieron la preventa de la temporada que inicia el próximo 26 de noviembre en el Teatro Col Subsidio. Este musical de Missy Producciones es en coproducción con la Universidad del Rosario, el Tiempo Casa Editorial y Experiencia Zaval. 9 de la mañana, 4 minutos actualizados.